Ayúdame Señor Que se me agotaron las fuerzas Píndeme tus manos Abrázame Ayúdame Señor Se me agotaron las fuerzas Píndeme tus manos Abrázame Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte Que sin ti no puedo vivir Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte Que sin ti no puedo vivir Ayúdame Ayúdame Señor Se me agotaron las fuerzas Se me agotaron las fuerzas Se me agotaron las fuerzas Tíndeme tus manos Abrázame Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte Que sin ti no puedo vivir Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte Que sin ti no puedo vivir Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Quiero llorar como un niño 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 Quiero llorar en tus brazos Y decirte Que sin ti no puedo vivir Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte Que sin ti no puedo vivir Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte Que sin ti no puedo vivir Y decirte Que sin ti no puedo vivir 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 Que sin ti no puedo vivir